El entusiasmo por Infinity War sigue muy presente y no podemos dejar de hablar de la película, pero en este canal nos enfocamos en un personaje en especial. Spider-Man vivió una experiencia brutal y parece que su sentido arácnido pudo advertirle desde un inicio lo que iba a pasar. En el siguiente video repasamos como la escena de presentación de Spider-Man pudo ser la clave para todo lo que aconteció después y te explico que pasa con Peter al final. De esta escena ya hablamos en otro video. Hace algunos meses que fue revelada repasamos como es que estamos frente a algo más grande que el simple sentido arácnido. En dicho video que dejaré en la descripción nos enfocamos en como el cuerpo de Peter le alerta no solo que las cosas van mal, también le dan una oportunidad de sobrevivir. El que se ericen los vellos en el brazo de Spider-Man no es más que un signo natural que le advierte de la corriente de aire que debe tomar como salida, en este caso la ventana, también es síntoma de una alerta mayor, una que debió hacer una bomba dentro de su organismo. Es interesante como los directores de la película pusieron tanto énfasis en esta escena, siendo crucial para lo que vendría después. El sentido arácnido de Spider-Man es una de sus mayores habilidades, pero también una que no puede controlar, siendo objeto de malos momentos cada que se hace presente en su cuerpo. Regularmente este sentido se refleja como un cosquilleo en la parte trasera de su cabeza, pero en esta escena es evidente que la alarma es mayúscula tomando todo su cuerpo, causándole algo de dolor. Al igual que la gema advierte a Vision sobre lo que está por ocurrir, el sentido arácnido debió de estar presente todo el tiempo en Peter, quien en ningún momento se sintió a gusto, inclusive bromeando con quedarse en el autobús. La sensación de peligro se incrementó en su batalla contra Thanos. Haciendo lo mejor de lo que muchos pensaban, este Spider-Man dio batalla, logrando casi quitarle el guante al barbilla de escroto rayado, todo en parte a su extrema velocidad y reflejos que claramente van ligados al sentido arácnido. A medida que el tiempo pasaba, el sentido debió ser algo complicado para Peter, teniendo que lidiar con él mientras peleaba contra Thanos y salvaba al resto de personajes. En algún punto, esta habilidad puede perturbar tanto a Peter como para volverle loco. En la escena más triste de la película, después de que Thanos hace el movimiento final de sus dedos, la mitad del universo comienza a desaparecer, incluido Spider-Man, que tarda más que el resto en irse, síntoma de la increíble fuerza que posee y también del sentido arácnido. Pongámonos en los zapatos de Spider-Man, quien está desarrollando una ola de emociones y reacciones en su cuerpo. El chico está muriendo y al mismo tiempo está sufriendo, tal vez experimentando el mayor sufrimiento de su vida. Mientras que el resto de personajes se van rápidamente y aparentando no sufrir, Spider-Man se aferra a la vida mientras comienza a agonizar. En este punto, el sentido arácnido pudo ser una bomba en su cuerpo, muy parecido a miles de piquetes que le hacían morir. Peter no solo pasaba por un sufrimiento físico, también en lo emocional. Quizá sufriendo la destrucción de todo el universo, sí, él sentía todas las muertes del universo. Esta versión puede tener el mayor sentido arácnido de todos, capaz de alertarle de lo que venía, inclusive llegando a adelantarse al chasquido de dedos de Thanos. Durante milésimas de segundos, Spider intuyó su propio final, algo que podría afectarle durante el resto de su vida. El miedo que se ve reflejado en aquella escena y sus súplicas por no morir, quizá no tienen que ver con él, sino como reflejo de saber lo que está ocurriendo. Solo Spider-Man podría advertir que la mitad del universo estaba desapareciendo. Esto que no deja de ser brutal para el personaje, también cambiaría el rumbo en que se desenvolvería en un futuro, sufriendo algo parecido a lo que Tony vivió tras los acontecimientos de Avengers en 2012. Spider-Man fue el personaje que más sufrió al morir, su sentido arácnido logró avisarle, pero no logró salvarlo, aferrándose hasta el último momento gracias a su capacidad de recuperación y la fuerza con la que cuenta. Simplemente uno de los momentos más brutales del personaje en el cine, y a pesar de lo terrible que suena esto, es un reflejo de lo poderoso que puede llegar a convertirse. Sin rebasar los 18 años, puede considerarse uno de los héroes más poderosos de toda la baraja, quizás solo por detrás de Thor y Hulk. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué sensaciones te deja el saber lo mucho que sufrió esta joven versión de Spider-Man? ¿Y cómo esperas que pueda afectarle en un futuro? ¡Házmelo saber todo en los comentarios! No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!